No se espera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 tendría que amarte Ay, 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 me llevo a estar con ella Ay, 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 a cambiar a mi suerte Garnamesi, Pia Nueva Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Mora, Mora No, 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 no No, me llevo a estar con ella Me escuro que así creo, me escuro que así lo青 A chance,yearsba Salvo de Est En Puerto Rico, la gente que llama, el mar amado, sabroso de verdad, y a todo el mundo. Como puedo mandar un saludo a toda mi familia, que los quiero mucho, Martínez. ¡Vamos! 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 Gracias.